Mientras muchas organizaciones han solicitado que Bururú no jure como senador, todavía están intentando encontrar cuál sería el mecanismo para evitar precisamente que él jure, si bien la lógica nos llevaría hacia que realmente sería materialmente imposible que él emitiera su juramento, teniendo en cuenta que está en la cárcel Mabel, pero de todas formas hay un intenso debate a estas horas. Él registra unas 50 causas en su prontuario, pero ninguna condena hasta ahora. Ninguna condena hasta ahora. Hay un juicio en puertas que tiene que ver con invasión a una propiedad que se produjo este hecho el año pasado, pero de todos modos son más los procesos abiertos cuyo estado se desconoce en qué etapa se encuentran, si están en etapa de acusación, de investigación o las puertas de un juicio, no lo sabemos. Pero lo cierto y lo concreto es que son 50 causas abiertas en las cuales está involucrado o está acusado el senador electo Rafael Bururú Esquivel. Ahí estamos observando el detalle de las distintas causas. La primera causa arranca en el año 2010 y tiene que ver con el delito de exposición al peligro en el tránsito terrestre. El delito, digamos, más leve, por decirlo de alguna manera, pero va hasta hechos más graves que tienen que ver incluso con coacción grave, incluso abusos sexuales contra menores, proxenetismo, etcétera, etcétera. Para hacer un resumen entero de todo esto que estamos observando en las placas, redondeamos lo siguiente. Nueve causas de invasión de inmuebles. Las causas, según la fiscalía, los hechos fueron cometidos por Mururú de manera presencial al estar en el lugar cuando se realizaba la invasión. Y por otro lado, también los habría cometido de manera telemática. De qué manera, de qué forma, dicen que él instigaba a través de las redes sociales a la invasión de los terrenos. Por otro lado, tenemos tres causas por violencia familiar, dos por coacción grave, otras dos por coacción, dos por incumplimiento alimentario, dos por exposición al peligro en el tránsito terrestre, como les decía, dos amenazas de hecho punible, además de hechos sexuales y asaltos ocurridos en distintos puntos del territorio. Estamos hablando de causas, estas causas que hemos en pantalla cometidas o abiertas, no solo en el Alto Paraná, también en Coronel Oviedo, en Cabacupé, en Itapúa e incluso en el departamento central en la ciudad de Itagua, María Teresa. Sí, exactamente. Y ahora también ya desde el Congreso han dicho que si eventualmente Mururú fuera proclamado, de hecho el Tribunal Superior de Justicia Electoral seguramente lo hará, posteriormente harán todo lo posible por evitar que él jure. Y para quienes están diciendo que al ser senador él ya adquiere una inmunidad automática y que ya todos estos juicios van a ser frenados, aclararon también algunos expertos constitucionalistas, Mabel, que eso no corresponde, porque estas causas fueron abiertas antes de que él fuera electo senador. Entonces no se podría aplicar la regla de la inmunidad para él. No debería de correr, según algunos entendidos constitucionalistas, Tere, por la cantidad de hechos punibles en los cuales él está procesado. Y como decís, fueron causas abiertas mucho antes de su candidatura o precandidatura incluso para el Senado. Claro, es importante destacar que la inmunidad es siempre sobre las opiniones que emite un legislador. De todas formas, al abrirse una causa por un hecho punible, ya sea un delito o un crimen, de igual modo el juez solicita el desafuero del legislador. Y por supuesto que si no hay nada que tenga que ver con su opinión, inmediatamente sus colegas tendrían que proceder a desaforarlo. Pero en este caso eso no corresponde, ya que estas causas él las está trayendo. Nos decías, Mabel, desde el año 2000, ¿cuánto? 2010, María Teresa. O sea, estamos hablando de 13 años atrás. Empezó con exposición al peligro. Hablamos de 13 años atrás. 13 años atrás, María Teresa. Bueno. Y hay que ver también, él está ahora privado de su libertad. ¿Quiere decir, digamos, a los efectos de la práctica, que él tendría que salir de su lugar de reclusión? ¿Tendría que tener un permiso del juez para ir a jurar como senador? No, materialmente es imposible. Es algo que le permitan jurar de manera telemática, sesionar de manera telemática, pero eso no está previsto. Así que habría que ver qué salida le dan a todo esto porque es la primera vez que se da. De todas formas, son hechos punibles graves los que se le investigan a Bururú. Entonces, habría que ver también si en qué estado se encuentran esas causas y si van a avanzar hasta el momento en que él tenga que jurar, que tendría que ser, en todo caso, el 1 de julio, Mabel. Ya resta muy poco tiempo como para que se acelere cualquier proceso judicial. Tendrían que resolver de la manera más práctica posible cuanto antes de esa fecha, antes del juramento del nuevo Congreso, los miembros del nuevo Congreso. Gracias, Mabel. Hasta luego.